Intenta hacerlo con un mouse Bueno Tableta digitalizadora no vale ¿Qué? ¿Estás retándome? Hola, hola mis zorritos, soy Maki-chan Y bienvenidos a la parte 2 de Maki-chan Jugando Garlic Fun Este juego es un jueguito de dibujos Y bueno, no daré muchos detalles Simplemente Vamos a comenzar a jugar Así que, pum Nos encontramos aquí en Garlic Fun Estamos con Panchito Pelitos, Espectro Junior, Chibi Solger, Lucino y Juan Vamos a comenzar esta partida ahorita Así que, si quieren hablar Pueden hablar, adelante Ahora sí, ahora sí Vamos a comenzar entonces chicos Ay, rayos Lo siento Vale, ¿qué podemos dibujar chicos? O sea que podemos escribir A ver Encuentro esto, la verdad Un poco tierno Así que vamos a hacer esto Oh, qué lindo lo que nos tocó chicos Vale, vamos a ver cómo dibujamos esto Creo que No podría ser más fácil Creo que ya lo tengo Lo tengo, lo tengo Aquí en este videíto Aquí en este videíto Que Matichan no es una muy buena dibujadora Pero Bueno, la idea de esto es divertirnos entre todos Más que nada Así que Vamos a hacer lo que nos aparece aquí arriba, ¿vale? Que no estoy hablando mucho Porque aquí todos nos escuchamos Así que Vale Vale, vamos a intentar dibujar esto Sería algo más o menos así, ¿cierto? Pum, 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 pum No sé si esta cosa tenga cola Pero Bueno Yay Pum, 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 pum Pum, pum, pum Vale, espero que se aprecie lo que es, güey Espero que no sea muy difícil De que aprecien lo que es Los demás chicos del Discord Yo creo que ya terminamos nuestro dibujito Así que ¡Hecho! ¡Hecho! Vale, y ahora Describa esta escena Vale Y yo por lo que veo acá, chicos Bueno, aquí lo voy a escribir Este ¿Cómo se llamaba, güey? No hay otra explicación para esto ¿Cómo se llamaba, güey? Oh, no me acuerdo cómo se llamaba este, güey No me acuerdo cómo se llama, güey No me acuerdo Lo tengo aquí en la punta de la lengua Pero no me acordaba, güey Lo siento Vale, vamos a intentar dibujar esto entonces, chicos Vale, vale, vale Ya nos queda poco tiempo, chicos Vamos a intentar Vale Creo que se entiende un poco el concepto que dice arriba, güey Pues, pues, vale No es el mejor dibujo del mundo Pero, ok Guau Guau Solo puedo decir guau Ok, se nos acaba el tiempo Así que tenemos que describir a esta escena Eh, que sería Esto La Maki con esa cara ¿Qué es su cadena? Vale Eso es al menos lo que entendimos, chicos Así que Ah, ok Uh 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 No, pero le parece Ay, que se que parece Están viendo mi pantalla Pero No Vale, 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 vale Ah Vale, la arregle La arregle No, no sé qué estoy haciendo, güey No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Ah Vale, espero que se entienda un poco Se acabó el tiempo Vale, tenemos que describir ahora esta escena ¿Qué es esto? Ah Yo por lo que entiendo de estos chicos Pues Vale, al menos eso es lo que Maki-Shane entendió Así que Pues, pues Pues a ver Vale ¿Cómo? ¿Cómo se supone? A ver Vale, creo que ya sé cómo Cómo dibujar esto, güey Sería algo más o menos Así Creo que es esto A ver A ver Ahora esto voy a hacer Me parece que es así Sí, creo que sí Con Algo Aquí arriba Vale, nada mal Ahora lo pintamos Pum, pum No está quedando tan mal, chicos Vale, chicos Eso es lo que Maki-Shane Al menos entendió acá Así que Vamos a finalizar el dibujo La verdad No sabía cómo poder dibujar esto Pero bueno Vamos a ver Qué nos toca ahora Mis sobritos Vamos a ver Vamos a ver Que se acaba el tiempo Pum, 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 pum Pum, pum, pum Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Apúrense Listo Listo Vale, chicos Ya terminamos Entonces No pensé que terminaríamos Tan rápido el juego Pero Ahorita Quiero que todos se desmuteen Pelos Espectro Soldado Pueden hablar Si quieren Vamos a comenzar A ver los dibujitos ¿Vale? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Que comience Vale Que comience Pelos Creo que Pelos murió Bueno Ya, ahí está Vale, chicos Vamos a comenzar Con los dibujitos A empezar Álbum de Maki Maki y sus fans Maki y sus fans Maki y sus fans Sal Naruto hola Y los niños Naruto hola Naruto hola Es de estrapa Este tiene No, no, güey A ver si hay que Digitalizador Naruto Pusimos otra cosa ¡Asimeshia! ¡No! ¡Los bats! ¡No, güey! Compara Es que, miren, comparen este Naruto De acá Con el espectro, güey, o sea El espectro tiene como Cuatro pelos, güey Intenta hacerlo con un mouse Bueno Tableta digitalizadora, no vale ¿Qué? ¿Estás retándome? Vale, vamos a ver con el siguiente Que sería Panchito Maki come lechuga Maki come lechuga ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? Es la mantera rosa Ensalada ¿Vale? La ensalada no se pone en la olla, caballero Manzana zombie Manzana zombie Manzana verde con cara Manzana verde con cara Manzana facherita El peco me encanta, de verdad Manzana facherita Creo que el mejor dibujo fue manzana verde, güey Vale, vamos entonces con el álbum de pelos A ver Vaca feliz Vaca feliz Vaca feliz No me vayan a dibujar a mí, güey Ya Una vaquita feliz Vaca ugu Vaca ugu Leche Excelente Leche Leche Ah, hizo la leche magia Es como que me llama la atención porque a veces como que adivinan, güey O sea, de leche magia Leche Leche No sé, güey Vale Vamos con el siguiente entonces de espectro Unicornio mágico de las montañas Unicornio mágico de las montañas Un perro en una montaña Un perro en una montaña El perro en una montaña parece como decepcionado Como que no le gustó la montaña No Se dan cuenta que se parecen mucho los dibujos, güey Caballo en la montaña Caballo en la montaña Parece una hormiga Es como el delincón Literal parece una hormiga Más de un gusto de chocolate Ok Wow La fábrica de Xbox Espectacular, güey Espectacular Ya, vamos ahorita con el álbum de Junior Maki en Canadá junto a Cartman Maki en Canadá junto a Cartman Cartman Ay, entendí en Canadá, güey No tenemos que dejar de la experiencia Maki en Canadá Maki modo South Park No hubo idea Nada No existe Un auge blanco Ok Una hoja de oficio de las de 4x100 Ok Hojita 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 Gengel Pero por qué Maki está en la cárcel con calma, güey Yo entendí en Canadá No en Canadá Fue error mío En Cana En Cana En la cárcel En la cárcel En la cárcel se le dice Cana Acá Ah, amigo Vale, vamos con el siguiente De Shibi Personaje de videojuegos Personaje de videojuegos Personaje de videojuegos Pac-Man Pac-Man Ok Fantasma corre Fantasma corre Pobrecito Fantasma asustando a Maki Ah, eso ya Usa hacks Maki escapando de Gasparin Nada Pero por qué lo borró Se rindió Se rindió Se rindió, güey Se rindió Vale, vamos con Vamos Lucino No, ponle ganas Toy Story Toy Story El Woody Barca China Woody Papa Woody Papa Woody Facherín Papa Tástica Papa Tástica Espera, ¿así le llaman las partes con esto en ese juego? Está genial Granada Pistolero Como que se invirtieron Güey, mi granada pistolera Está genial Güey Lo sé ¿Cómo no les va a gustar mi granada? ¿Cómo de Toy Story pasamos algo? Vale Vamos con el de Lucino Que sería el último Entonces A ver Soliris ¿Qué Soliris, güey? ¿Pero eso no soy yo? No sé No sé qué es eso Pero bueno Viaje en ácido del barato Demasiado literal Alguien volando arriba de un avión literal Hombre encima de un avión ¿Jesús? Ojito con este Soy el piloto XD ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Hombre encima del avión ¿Jesús? O sea, el piloto saltó del avión No, no, no No entiendo este acto abstracto No ha sido abstracto para mí No lo entiendo Vale, vale, vale O sea, el dibujo de Junior Yo pensé que era Jesús Pensaste que era Jesús Arriba de un edificio Vale, vale, vale Creo que estoy perdiendo neuronas Ok, ok Pero estoy perdiendo Vale Y bueno, mis zorritos Espero que les haya gustado Este videíto de Maki-chan Jugando Garlic Fun Con los zorritos del canal De Discord de Maki Y nos estaríamos viendo En una posible tercera parte O en un próximo videíto de Maki-chan Ahí hay que ver Nos vemos Chau, chau Si quieren despídense aquí los del Discord Chau Bye, bye Adiós, amortales Hasta la próxima, banda Hasta la próxima Hola, Carlitos Dale me gusta y comparte este videíto Para que la comunidad de Maki-chan Sea más grande Y recuerda Que en la descripción Puedes encontrar mis redes oficiales No te vayas a encontrar Con una Maki falsa Nos vemos